Muy buenas pequeñucos, los que me seguís en redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram Y si no lo haces no sé a qué estás esperando, my friend Búscame como Superpilopi en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tinder Bueno, a lo que iba, los que me seguís en redes sociales Ya sabéis que últimamente estoy pasando por una época más tradicional Más de recetas de toda la vida ¿Y qué hay más tradicional que el legendario Playmobil vendedor de qué va? Es lo que tiene mi cerebro defectuoso, que a veces le apetece cocinar recetas que solo saben preparar 500 personas en el mundo Y a veces, pues le apetece arroz con leche Pues bien, esta semana la he empezado con ganas de preparar algo básico, algo muy sencillo que ayude a muchos, muchos pequeñucos Algo tradicional, pero explicado a mi manera con muchos, muchos detalles para que todos, todos podáis hacerlo La cosa estaba entre un señor bizcocho super esponjoso, unas buenas albóndigas caseras o quizás alguna receta oriental básica como arroz 3 delicias o cerdo agridulce Al final me decidí por el bizcocho porque podéis utilizarlo para muchas otras recetas Y si te gusta que haga recetas tradicionales de vez en cuando, déjamelo en los comentarios y veremos qué se puede hacer Os prometo que la receta del bizcocho iba a ser todo, pero al final me calenté y os preparé una sorpresa para la segunda mitad del vídeo Un ejemplo improvisado de cómo podéis utilizar el bizcocho En fin, no me enrollo más y os dejo con la receta Apuntad bien los ingredientes y preparaos para un increíble viaje por el esponjoso universo del bizcocho al horno ¡Comenzamos! El primer paso para preparar este bizcocho básico es separar las claras de las yemas Es posible que esto os parezca complicado y creáis que hay que invocar a Satanás para poder hacerlo con éxito Pero la verdad es que es muy fácil Simplemente parte el huevo con un golpe seco sobre la encimera Y con cuidado separa en dos la cáscara sin dejar caer la yema La clara irá cayendo sola y si no lo hace, pasa la yema de una cáscara a la otra hasta que lo haga No te preocupes si se rompe alguna yema, utilízala igualmente Aquí no se tira nada que te destruyo Una vez ya tienes las claras separadas, pon una pizca de sal Y utilizando una batidora de varillas, dale un montón de ñiii A máxima potencia A ver, que puedes hacerlo manualmente, pero cuando acabes te vas a sentir un poco más o menos así Cuando notes que las claras empiezan a montarse y tengan más o menos esta textura y consistencia Añade la mitad del azúcar, el resto resérvalo para más adelante Bien, ahora tienes que seguir batiendo ¿Cuánto tiempo? Mucho De 5 a 10 minutos dependiendo de la temperatura de tu cocina La potencia de tu batidora y de si la luna está alineada con Plutón El caso es que tienes que batir hasta conseguir crear un perfecto merengue cremoso y brillante como este ¿Cómo sabes si ya has terminado? Muy fácil Si sacas las varillas y se forman picos como este, es que ya puedes parar En el mismo plano temporal, aunque en un espacio diferente Añade el aceite a las yemas de huevo Pon también el agua, un chorrito de esencia de vainilla La ralladura de un limón Y el azúcar restante que teníamos reservado Esta mezcla es más sencilla de batir a mano Pero ya que tenemos la batidora de varillas Pues dale caña hasta que se mezclen bien todos los ingredientes Cuando termines, coloca un colador justo encima y añade la harina y la levadura química Vamos a tamizarlos para que el bizcocho quede más aireado y no te queden grumos de harina Para hacerlo, tenemos que darle unos golpecitos suaves al colador Dejando que la harina caiga sensualmente por el otro lado Toquecitos suaves, no hace falta que revientes al colador Con elegancia, que casi no se note el golpe Al terminar, remueve un poco manualmente si no quieres que tu cocina parezca un laboratorio de cocaína en Nochebuena Y dale caña con la batidora de varillas hasta que todos los ingredientes se integren por completo El resultado es una masa espesa que no nos va a dejar que la mezclemos cómodamente con el merengue debido a su densidad Para eso, utilizaremos un truco Primero ponemos dos cucharadas del merengue en la mezcla Y sin ningún tipo de cuidado, removemos con la fuerza de mil gigantes tuertos del inframundo Hasta que la mezcla vuelva a ser uniforme Como veis, ahora es mucho más ligera y sencilla de manejar Así que vamos a repetir el mismo paso añadiendo dos cucharadas de merengue Pero esta vez debéis utilizar la legendaria técnica del remolino elegante para mezclar Ejecuta movimientos envolventes a un ritmo constante y con mucho mimo Esa técnica se utiliza para mezclar el merengue sin que se pierda aire y por lo tanto volumen Repite el mismo proceso hasta que te quedes sin merengue Dos cucharadas, legendaria técnica del molino elegante, otras dos cucharadas y así todo el rato El resultado es una crema suave, ligera y muy aireada Casi parece flotar con vida propia por Chrome Para hacer un buen bizcocho necesitas un buen molde Hombre, a ver, puedes hacer tu bizcocho en una mochila Pero puede que no salga bien cada cosa para lo que fue creada El mío es un molde de aluminio desmontable de 18 centímetros de diámetro y 5 de alto Cubre la tapa con papel encerado o papel de hornear Coloca el molde encima y ciérralo para atrapar el papel dentro Luego recorta el papel sobrante con unas tijeras y listo Ya tienes el molde preparado para hacer un buen bizcocho Bueno, casi, porque queda un detalle Con las manos bien limpias, bien limpias No me hagáis ir a destruiros a vuestra casa Tendréis que untar de mantequilla todo el interior del molde Esto servirá para dos cosas La primera es que no se os pegue La segunda es que la masa resbale por las paredes engrasadas durante el horneado Y suba más haciendo el resultado más esponjoso Debería quedaros algo así, bien engrasado y sin una micra de molde sin cubrir Solo queda volcar la sensual masa dentro del molde Evitando ese impulso poderoso que te está diciendo salvajemente que metas la cabeza en ese sagrado manjar de dioses No lo hagas por el amor de Chrome Por cierto, dos detalles importantes Dale unos golpecitos y menéalo un poco para que la masa se asiente y no queden burbujas Y el más importante Nunca llenes el molde hasta arriba Debes dejar al menos dos dedos libres de espacio Ten en cuenta que va a crecer mucho durante el horneado Y si lo llenas hasta arriba, posiblemente destruyas el universo 40 minutos a 180 grados con calor por arriba y por abajo es lo que va a tardar en cocinarse este bizcocho Siempre con el horno precalentado Y como cada horno es distinto, te aconsejo que estés muy pendiente la primera vez que lo hagas Si ves que se está dorando demasiado, baja la temperatura Si notas que le falta cocción, déjalo un poquito más La vida es improvisación, my babies La mejor forma de ver si tu bizcocho está perfectamente cocinado Es pinchándolo justo en el centro hasta el fondo Si la varilla sale totalmente limpia y el dorado superior está a vuestro gusto Es que habéis hecho un buen trabajo Solo queda que lo desmoldéis y lo mejor es que lo hagáis cuando aún está caliente A ver, podría explicaros que este bizcocho es brutalmente esponjoso, jugoso y un montón de palabras más que acaban en oso Pero lo mejor es que os lo enseñe La verdad es que con esto ya había terminado el vídeo Pero me gustaría que vieseis que este bizcocho básico sirve para un montón de cosas Así que haremos algo, vamos a hacer con él una tarta improvisada Nada profesional, algo que cualquiera podréis hacer en casa en 20 minutos Muy, muy rica, pero sin detalles y muy rápida de hacer Para esta tarta improvisada primero tenemos que cortar nuestro bizcocho Ya os adelanto que yo he hecho dos bizcochos porque mi molde es bajito Así que no flipéis si de repente el bizcocho se multiplica Utilizo un cuchillo de sierra para deshacerme primero de la tapa irregular que me molesta Normalmente lo haría con un cortatartas, pero esta es una tarta improvisada ¿Veis que no me ha quedado nada recto? Pues no importa, tranquilos que luego lo arreglamos Por cierto, ahora os puedo enseñar lo esponjosísimo que está por dentro ¡Madre mía! Me dan ganas de tumbarme a dormir dentro de este sensual bizcocho Mientras un gatito imaginario hace sonar música celestial en mis oídos Una vez nos hemos librado de la tapa tenemos que sacar dos rodajas de bizcocho cortándolo justo por la mitad Bueno, justo lo que es justo no ha sido, ¿vale? Mis cálculos han fallado un poquito Pero así es la vida, chavales, cuando improvisas no todo sale como lo tenías planeado Lo importante es aprender a quitarle el miedo a cocinar Además del bizcocho voy a improvisar un par de elementos más con cosas que tengo por casa Primero haremos un almíbar Es muy fácil, 50% azúcar y 50% agua Lo removeis un poco siempre con la sagrada cuchara dorada de los pequeñucos inmortales Y cuando empiece a hervir añadís un chorrito de esencia de vainilla Aunque si sois un poco alcohólicos también quedaría bien un poco de anís o incluso licor de naranja por ejemplo El alcoholismo es lo que tiene El resultado es este líquido de dioses que va a servir para empapar nuestro bizcocho y hacerlo mil veces más jugoso Eso sí, es necesario que lo dejéis enfriar en la nevera un rato antes de utilizarlo Para la cobertura voy a utilizar azúcar glass Mantequilla a temperatura ambiente Queso crema tipo filadelfia Un poquito de leche Y le voy a dar a tope con las varillas Que si os soy sincero aún ni siquiera había limpiado El resultado es esta crema hiper sabrosa y dulce que debéis mantener en la nevera hasta que montéis vuestra tarta Y sí, esta marca de aquí es mi dedo, no me he podido resistir, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que improvisar da mucho hambre Montar la tarta es muy sencillo Pongo sobre una bandeja la primera capa de bizcocho y empapo la superficie con el almíbar que he creado hace un rato No os quedéis cortos, sin miedo El bizcocho absorberá un montón y queremos una tarta bien jugosa Cuando esté bien empapado pongo un montón de mermelada de kiwi ¿Kiwi? ¿Kiwi? Bueno, es igual ¿Por qué kiwi? os preguntaréis Pues porque solo tengo dos mermeladas, de kiwi y de melocotón Y como no tengo melocotones pero sí que tengo un kiwi Luego puedo utilizarle para decorar Es mermelada de bote, es más, es mermelada de bote 0% sin azúcares añadidos Que estoy fitness últimamente Vosotros poned la que queráis y del sabor que queráis Una vez extendida pongo otra capa de bizcocho y vuelvo a empezar el proceso Un montón de almíbar por toda la superficie Y más mermelada de kiwi Si queréis añadir más capas solo tenéis que duplicar los ingredientes del bizcocho y poner un molde más alto O hacer dos bizcochos como he hecho yo Eso sí, es importante que la parte de abajo la guardéis para el final Como es totalmente plana os va a quedar un acabado perfecto Y además os permitirá corregir la inclinación si como yo no habéis cortado el bizcocho demasiado recto Solo queda poner la cobertura de nuestra tarta improvisada Yo lo voy a hacer con la música de cocinar a cámara rápida No voy a darle un acabado perfecto Porque no es necesario y estamos improvisando Lo que quiero que aprendáis en este caso es una de las aplicaciones que podéis darle a un bizcocho básico De todas maneras si queréis que os quede más lisa que a mí Solo tenéis que meterla en la nevera para que el frosting endurezca Y cuando lo haga darle una segunda capa Venga yo os espero mientras hago un poco de beatbox ¿Os acordáis del kiwi que sentenció el sabor de mi tarta? Pues lo voy a utilizar para decorar un poco por encima No es gran cosa pero así al menos no queda totalmente plana Solo queda cortar un buen pedazo utilizando nuestro cuchillo láser Y descubrir la que posiblemente sea la mejor tarta sencilla que hayáis probado nunca Dulce, esponjosa, muy jugosa, con un toque de fruta y nada empalagosa Y todo esto improvisado a partir de un bizcocho Un muy buen bizcocho eso sí Utilizándolo como base podéis hacer un montón de recetas Tartas, pasteles, por ejemplo un tiramisú O incluso simplemente partir pedazos y comer los abocados untados en leche Vosotros decidís que el papel os acompañe Y recordad no olvidéis jugar con la comida ¡Suscríbete al canal!